Los estudiantes de la institución de la Universidad de Jordán, del 12 a las 5 de la tarde, somos de técnico de electrónica que nos conviene con el seno. Mi compañero se llama Carlos Andrés Chica, Jefferson Vargas y quien le habla Adriana Focardo. Aquí le vamos a mostrar el contador, el contador sirve para tener contador de objetos, como podemos ver acá en los displays. Podemos ver como inicia la cuenta y pues nuestro compañero Carlos Andrés Chica les va a decirlo. Bueno, muy buenos días, pues aquí podemos observar el circuito, por lo menos aquí podemos, en esto, pues te debemos sacar por lo menos para contar un conto de gasolina, contar personas, objetos, mirar como lo podemos observar. Aquí tenemos los displays funcionando. Mira, y entonces le soltamos aquí, entonces para resetear el circuito de nuevo, lo mandamos acá a cero. Y entonces aquí vamos a hacer como si fuéramos a contar 5 mil pesos de gasolina. Mira, aquí ya observamos mejor, ya estamos en 5 mil completico. Y entonces también este circuito compone de elementos que puede ser displays, resistencia de 220 ohmios, integrado, 74 LS90 y 74 LS47. Aquí tenemos un condensador electrolítico, un potenciómetro, un potenciómetro, un diolet, un 555, un integrado. Buenos días, bueno, en este momento acá les voy a explicar un poco más a fondo. El primer bloque que está constituido por el circuito integrado 555 que es el encargado de enviar pulsos cuadrados al 74 LS90 que es el contador. El contador nos permite enviar una señal en código binario al 74 LS47 que el 74 LS47 las convierte en BCD. Perdón, se convierte en el código necesario para tener visualización en los displays. Y después de esto los bloques son unidades, las decenas y las centenas. Que como acá se pueden observar son unidades, decenas y centenas. Muchas gracias, en otra ocasión les puedo mostrar más circuitos.